hola qué tal bienvenidos una vez más a su programa de ontología para todos y bueno pues el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante con respecto a lo que es la especialidad de ortodoncia y es evaluación facial para pacientes que requieren este tratamiento de ortodoncia y bueno pues vamos a comenzar de una vez explicándoles a ustedes que bueno todos los pacientes como mínimo necesitan una serie de estudios que se les debe de realizar antes de comenzar un tratamiento de ortodoncia que es la ortodoncia bueno pues la ortodoncia es el acomodo de los dientes cuando están en mal posición pero se deben de tomar en cuenta muchas situaciones en cada uno de ustedes antes de poder colocar los famosos frenos que nosotros le llamamos brackets verdad entonces entre los estudios que nosotros tomamos es fotografías de la cara del paciente y obviamente de los dientes del paciente estas fotografías pues bueno yo las imprimí sin embargo bueno pues se hacen de forma digital y las tiene uno en un expediente en la computadora obviamente se vende tomar también unos registros de fotografías de la cara en vista lateral que nosotros le llamamos lateral de cráneo radiografías panorámicas que nosotros en realidad le llamamos panorámica debido a que es una vista en panorama de la boca o sea todos los dientes se ven de lado a lado y se ven el tamaño de las raíces se ve también incluso la posición la altura de los del hueso que cubre las raíces y se ven a grosso modo la cantidad de dientes y el patrón de erupción que sigue es decir si están inclinados si no y bueno pues cualquier otra patología que a nivel clínico o visual no podemos detectar y entonces nosotros nos auxiliamos precisamente con estas radiografías y bueno pues aparte de eso nosotros vamos a tomar unos moldes o modelos que es un duplicado de la boca sin embargo y antes de comenzar a hacer la evaluación del paciente para ver el problema que tiene nosotros lo que tenemos que hacer es comenzar por la evaluación clínica y es aquí donde vamos a hablar del tema de la evaluación facial la evaluación facial se hace obviamente con las fotografías del paciente y estas fotografías y bueno pues no no quiero mostrar la cara completa de nuestro paciente porque no tenemos el permiso pero en estas fotografías de aquí de abajo nosotros vamos a poder ver y hacer un análisis en cuanto a varios tipos de situaciones que presentan y bueno pues vamos a ver nuestra primera transparencia en esta transparencia que nosotros vamos a ver se analizan desde hace mucho tiempo lo que es la a la cara de los pacientes el cráneo desde el punto de vista antropométrico y que es la antropometría pues es la medición me dice es la medición de todos los factores que influyen para que le den forma tamaño al cráneo a la cabeza y es muy importante que ustedes sepan también que esto se hace desde tiempos inmemoriales es decir antes de que la civilización actual se asentara aquí por ejemplo los mayas algunas civilizaciones antiguas hacían mucha referencia a lo que era eran las mediciones del cráneo o las mediciones de la cara e incluso consideraban estético alargarlas y mediante algunas tablas se amarraban para que se hiciera la cabeza más larga y tener una mayor longitud entonces nosotros como ortodoncistas también hacemos mediciones de la cabeza sobre radiografías y a esto también nosotros le llamamos cefalometría es decir medición de lo que es la cabeza pero sobre las radiografías sin embargo y antes de pasar a ese tema nosotros lo que vamos a tratar básicamente es la evaluación facial clínica sobre las fotografías no tanto sobre las radiografías sino la cuestión clínica el paciente visto en persona ahí en consulta o visto en nuestras fotografías entonces pues vamos a pasar a la siguiente transparencia y aquí vamos a considerar dos puntos de vista el punto de vista de frente del paciente y vamos a observar también el perfil cuando hay una simetría nosotros lo vamos a ver tanto del lado izquierdo como del derecho pero si el paciente nosotros creemos que es simétrico tomamos el perfil de preferencia derecho del paciente en la parte de frente primero pues vamos a ver si pasamos a la anterior lo que es la simetría trazamos una línea por lo que es la parte media de la cara desde la parte superior hasta la parte inferior y se supone bueno no se supone debe de estar completamente simétrico del lado izquierdo y del lado derecho sin que se desvíe esta línea si hay alguna desviación en cuanto a el ancho de la cara que sea más grande de un lado que del otro entonces ya no vamos a ser completamente simétricos y se hace una evaluación donde a nosotros pues nos interesa básicamente lo que es la parte más inferior de la cara es decir a partir de la nariz hacia abajo nosotros vamos a involucrarnos de tal manera que vamos a tratar de poder compensar ciertas asimetrías si son pequeñas cuando ya son graves obviamente nosotros pasamos a otro pues capítulo que es una evaluación por parte de un cirujano maxilofacial para poder tener una corrección más adecuada pero cuando son unos pequeños milímetros se considera completamente normal ya que no somos simétricos todos los seres humanos y si ustedes han notado pues allá en su casa y si se ven al espejo a veces tenemos una ceja un poco más arriba un ojo un poquito un milímetro o dos más arriba un poco más grande y entonces pero se considera completamente normal siempre y cuando no se para no se pase de ciertos parámetros verdad entonces vamos a ver la siguiente transparencia en esta transparencia también en las fotografías de frente vamos a observar la proporción pero que la proporción bueno la proporción es el tamaño que deben de tener en cuanto al balance que nos ofrece para que tengamos un rostro armónico es decir nosotros podemos dividir la cara en tres segmentos en la parte superior desde arriba de las cejas hacia donde está la implantación del cabello es un tercio el tercio medio que es el más fijo que va desde entre ceja y ceja a la parte inferior de la nariz y este tercio es el más importante y sirve de parámetro para medir lo que es el tercio superior o la frente y el tercio inferior que corresponde básicamente a lo que a nosotros los ortodoncistas nos lleva a hacer nuestro trabajo que es la boca y bueno pues podemos trazar también otras líneas para ver la simetría el ancho para ver precisamente esta proporción que debe de ser similar el ancho de un ojo al ancho del otro ojo la distancia que hay entre un ojo y el otro que debe de ser más o menos igual al ancho de un de un ojo y todas estas series de mediciones y lo más interesante aquí es que no nada más se utilizan en cosmetología no nada más se utilizan en lo que es cirugía plásticas sino que también nosotros los ortodoncistas utilizamos para poder tratar de lograr un balance en nuestros pacientes y al momento en que nosotros vamos a hacer un tratamiento de ortodoncia aunque comenzamos por dentro de la boca y hacemos nuestro trabajo de adentro hacia afuera la evaluación de los pacientes se hace al revés se hace desde afuera hacia adentro yendo de lo más general a lo más específico aunque como ya les mencioné lo más importante siempre es el acomodo de los dientes vamos a ver la siguiente transparencia en esta transparencia vamos a ver también que en cuanto a lo que proporción se refiere pues tenemos diferentes tipos de cara es decir si el tercio inferior es más largo de lo que es el tercio medio entonces ya tenemos una cara alargada si está balanceado todos los tercios es decir el tercio medio que como les comenté que va de la frente de entre ceja y la parte inferior de la nariz tiene la misma distancia al tercio de arriba que corresponde a la frente igual y al tercio de abajo que corresponde a lo que es la boca entonces vamos a tener una cara que se considera bueno pues aparentemente normal y balanceada y si por el contrario nosotros tenemos una cara más corta debido a que el tercio inferior está comprimido entonces pues obviamente ahí tenemos también opciones para tratamientos de ortodoncia que nos permitan a lo mejor alargar un poco esa cara vamos a pasar a la siguiente transparencia también tenemos formas de cara distintas en cuanto no nada más a lo largo de arriba abajo sino en cuanto a lo que es la forma y es por eso que nosotros también nos vamos a fijar en nuestros pacientes antes de comenzar los tratamientos si el paciente presenta una cara que básicamente es cuadrada si es redonda si es oval si tiene forma de corazón o incluso si tiene forma combinada entre algunas de ellas algunas caras o rostros están muy relacionados con lo que es por ejemplo el género las caras cuadradas se asocian con el género masculino y las caras un poco más ovaladas un poco más menos marcadas donde los músculos y donde los ángulos de los huesos no son tan pronunciados están más enfocados a lo que es el balance con el género femenino entonces vamos a ver nuestra siguiente transparencia y bueno y aquí quizá uno de los factores más importantes que debemos de considerar en cuanto al perfil viendo a la fotografía del paciente visto de lado del lado derecho o del lado izquierdo como ustedes lo quieran ver pues se tiene que tomar en cuenta que existen básicamente tres tipos de perfil en perfil convexo el cual en nuestro país es muy común podríamos decir que a lo mejor dos terceras partes de las personas que habitamos en este país la república mexicana tienen y lo digo tiene porque pues no es mi caso un perfil convexo el perfil recto que es el que se considera pues la norma lo que al cual nosotros queremos llegar o buscar un acercamiento en la mayoría de nuestros pacientes pues representa a lo mejor un 10 un 12 por ciento y quizá un poco más y el perfil cóncavo que es quizá el más difícil de tratar y no es quizá es el más difícil de tratar dependiendo de si se encuentra en una etapa temprana el paciente o en una etapa tardía si es muy pronunciado la proyecto la proyección de la mandíbula con respecto al resto de la cara entonces pues a veces se nos complica y no vamos a poder resolver únicamente con tratamiento de ortodoncia enderezando los dientes a los pacientes sino que vamos a tener que auxiliar nos de otro especialista que es el cirujano maxilofacial para que corte la mandíbula y la lleve un poco hacia atrás o bien este a veces también se debe a que el tercio medio está hundido está un poco hacia atrás y entonces lo que hay que hacer es cortar la parte de en medio lo que es la maxila los dientes superiores por arriba de sus raíces y proyectarlo y adelantar pero bueno afortunadamente el caso de perfiles cóncavos es en nuestro país aproximadamente entre el 2 y el 3 por ciento de la población y bueno pues cuando se presentan lo mejor y lo más conveniente es atenderlos durante la adolescencia o incluso antes para poder utilizar aparatos ortopédicos y poder corregir este tipo de perfiles que no nos da más requieren una implicación ortodóncica sino también una implicación ortopédica y bueno pues vamos a pasar ahora sí a lo que son algunas explicaciones en cuanto a casos clínicos que es básicamente un tema muy bonito es un tema por lo cual bueno pues yo les puedo comentar a ustedes que es el motivo por el cual yo estudié la especialidad en la cual a mí me encanta y bueno vamos a ver nuestra siguiente transparencia en esta transparencia tenemos que tomar en cuenta que todos y cada uno de nosotros dependiendo de nuestra etnia vamos a tener un perfil que nos va a caracterizar en este caso por ejemplo una persona de raza negra pues se ve muy bien y se ve armónico cuando tiene un algo de protrusión y entonces nosotros podemos asociar a las personas con labios prominentes labios gruesos y en estos casos pues obviamente al momento de hacer el tratamiento de ortodoncia también se debe de tratar de observar que las bases óseas son diferentes de nosotros los latinos aquí en méxico es la población de raza negra es muy poca y entonces nosotros debemos de enfocarnos a tratar a los pacientes con nuestras características étnicas como latinos que somos una mezcla entre varias razas entonces tenemos que tratar un perfil que nos ajuste a nuestra conveniencia para que se vea armónico nuestro rostro vamos a ver la siguiente transparencia y bueno vamos a comentarles aquí que tengo una paciente de nuestra clínica en la cual al momento que llegó y le hicimos su estudio donde evidentemente le tomamos fotografías le tomamos radiografías le tomamos unos modelos que la gente le llama moldes no sé porque es porque son unos moldes pero nosotros le llamamos modelos y son simplemente una muestra de cómo ensamblan los dientes a manera de engranaje como engranar pero viéndolo fotográficamente esta paciente si la vemos de perfil pues observamos que tiene un perfil ligeramente convexo donde sus labios se encuentran un poquito prominentes y en realidad sus dientes pues no están tan mal alineados o sea si tiene algo de malposición dental porque los dientes no están perfectos sin embargo al momento de nosotros observar este tipo de desarmonía facial nosotros le tenemos que ofrecer a nuestros pacientes no nada más alinear los dientes sino tratar de lograr una mejora en cuanto a su aspecto facial para que el tratamiento de ortodoncia que dura dos años o dos años y medio valga la pena que al final el paciente se sienta satisfecho y que el resultado no nada más sea en el interior de la boca sino que sea un aspecto general que le ayude y que mejore su confianza que le dé seguridad entonces vamos a ver la siguiente transparencia aquí podemos ver el final del paciente donde se ve un perfil más balanceado obviamente le hicimos algunas extracciones de los dientes para poder llevar hacia atrás toda la prominencia de los dientes porque porque a veces no nos damos cuenta y si los dientes están muy derechos muy parejitos pero están prominentes salidos o inclinados hacia el frente como los dientes son el soporte de los labios pues los labios van a estar prominentes y es algo así donde a nosotros no nos gusta decirle a los pacientes que están trompuditos y utilizamos términos como vi protrusión que en realidad pues viene siendo lo mismo es cuando el paciente tiene sus labios prominentes y quiere decir que están trompuditos o sea sin afán de ofender esa es la realidad entonces qué sucede bueno que nuestra paciente le hicimos extracciones de primeros premolares se llevaron hacia atrás los dientes frontales de arriba y de abajo y al momento de que se retraen permiten que cierren mejor los labios y dan un aspecto de mayor proyección a la mandíbula y de mayor relajación a los labios para poder sellar o cerrar la boca de una manera más armónica y como ya les mencioné más relajada vamos a pasar a la siguiente fotografía este es simplemente una comparación del antes del tratamiento y el después donde podemos ver que obviamente pues queda quedaron muy derechos los dientes está un poquito inflamada fue el día que le quitamos los brackets o la aparatología fija y en ese momento pues bueno estaba un poquito inflamada cosa que en dos o tres días vuelve a la normalidad la encía sin embargo aquí lo que deben ustedes de observar es cómo se logró el balance cómo se logró la armonía y que nosotros trabajamos obviamente de adentro hacia afuera pero desde un inicio se tomó en cuenta el balance y armonía facial para poder nosotros lograr un tratamiento integral para que el paciente no nada más tuviera sus dientes derechos dentro o en el interior de su boca sino que también por fuera a sacar a provecho vamos a ver la siguiente fotografía y es aquí donde quiero llegar vean ustedes las fotos sobre todo la última de arriba y la última de abajo comparen esa línea que es una línea simplemente imaginaria que si nosotros pudiéramos pasar una línea imaginaria que va de la punta de la nariz a la parte más prominente del mentón se supone que los labios y de forma conveniente deben de estar unos cuantos milímetros por atrás unos poquitos y que si están muy por detrás los labios quiere decir que nosotros tenemos un perfil cóncavo así como de brujita como de luna creciente sin embargo cuando están unos cuantos milímetros se considera armónico y cuando está por delante o chocando esta línea entonces ya nosotros nos consideramos que tenemos un perfil convexo y entonces aunque ustedes no lo crean en todos estos factores tenemos que fijarnos para que el tratamiento quede de forma conveniente y bueno pues observen la fotografía de perfil que es la última de arriba y de abajo y podemos ver un balance donde el paciente no solamente y que ya les mostramos las fotografías se logró unos dientes derechos en una correcta posición alineados balanceados sino que también su rostro se vio favorecido vamos a pasar a la siguiente estos son ejemplos o casos clínicos de nuestra consulta este tipo de pacientes son muy comunes como les mencionaba tan solo alrededor entre el 12 y 15 por ciento de la población tiene un perfil recto y es por eso que a veces las personas cuando nos llegan a la consulta nos dicen doctores que yo no necesito tratamiento de ortodoncia yo tengo los dientes alineados y los tengo correctos los tengo en buena posición y se me ven muy bonitos pues sí pero a veces nosotros no nos vemos en cuanto a la desarmonía exterior en cuanto a que a veces no hay un balance o tenemos la dificultad para cerrar la boca porque tenemos que hacer un esfuerzo y es ahí donde yo les quiero comentar que el 85 por ciento de la población necesita tratamiento de ortodoncia no nada más por causas de malposición dental sino incluso de balance facial observemos aquí en esta fotografía el antes y el después vamos a pasar a otra transparencia él es hermano del paciente anterior donde tenía un perfil muy similar y éste si ustedes pueden ver la boca bueno yo a veces aquí les digo que ya manera de explicación no con el afán de ofender les digo es que tienes la boca de pucherito como que estás haciendo puchero y al momento de hacer un tratamiento de ortodoncia pues nosotros logramos este balance al final que es muy conveniente para lograr una mejor autoestima pues a mí solamente me queda despedirme de ustedes no sin antes recomendarles que vean nuestros siguientes programas también y invitarlos a que nos sigan en nuestro canal de youtube bajo el nombre de clínica de ortodoncia avanzada y podrán ver este y otros programas que estamos subiendo para que en su casa en la comunidad de su hogar o también desde el trabajo puedan tener acceso a estos programas de odontología para todos me despido hasta la próxima